hola hola de nuevo con ustedes en una nueva revisión les doy la bienvenida entonces a la revisión de este plugin de la gente de Tony Empire Goliath versión 2 la nueva versión entonces de este poderoso plugin de compresión básicamente esta nueva versión incluye cuatro tipos de modelados de saturación básicamente esta nueva versión incluye cuatro modelos de saturación los encontramos acá todos alloy tube tape y vinilo ok desde aquí puedes elegir la aleación el tubo la cinta o el vinilo cada uno te va a dar obviamente un color distinto en un momento hablaremos de cada uno a detalle y lo escucharemos también integraron entonces lo que ellos llaman multiconvolución que es una técnica de modelado de componentes para simular la cadena del hardware real de equipos analógicos además este plugin ahora cuenta con una emulación de un compresor fed completo en su sección de envolventes que le encontramos acá a la izquierda y un ecualizador de tres bandas acá a la derecha con un filtro de corte de bajas frecuencias todos estos nuevos integrantes y esos motores de procesado hacen entonces que Goliath versión 2 tenga un gran sonido y que sea un challenge street básicamente porque tenemos compresión ecualización emulación analógica hacen que se convierta básicamente en un challenge street que nos va a brindar múltiples colores para procesar nuestros sonidos miremos ahora si a detalle entonces cada parte constitutiva y así vamos a conocer en detalle entonces qué podemos lograr con este plugin como les mencioné inicialmente tenemos entonces cuatro colores distintos de saturación de emulación analógica el primero es aloid era la aleación entonces de un transformador de níquel hierro y acero nos dice que vamos a obtener un sonido limpio analógico muy sedoso luego tenemos entonces el de tubo el cual como su nombre indica es la emulación de un procesador de válvulas de tubo moderno vamos a tener un poco de aire en el sonido que vamos a procesar con el mismo y nos va a generar armónico de segundo orden luego tenemos el tape o cinta aquí lo que hicieron ellos fue recrear o utilizar la atr 700 una gradora de 15 ips para capturar entonces ese calor y esa compresión de esa cinta básicamente con ella vamos a obtener un sonido un poco más cálido entonces con bastante saturación armónica y por último tenemos el vinilo que es básicamente la emulación de un vinilo neumann una máquina de recorte de múltiples impulsos y art y fueron muestreados para traernos entonces esta emulación en tomar un carácter obviamente acústico distintivo muy particular tenemos los controles generales para el procesamiento tenemos entonces las envolventes de ataque tradicional de todo compresor desde aquí activas el accionar del compresor tenemos el umbral desde el cual va a empezar a comprimir y tenemos la liberación y por último la relación o ratio y activas o desactivas todo el accionar del plugin desde acá luego tenemos entonces el búmetro que nos indica los niveles como están tenemos para añadir caña dry en la medida que elijas uno de sus comportamientos puedes con dry darle mayor potencia entonces mayor color analógico puedes jugar con la mezcla entre ecualización envolvente entonces aquí parametrizas cuánto quieres aplicar y tenemos los niveles de salida que empiezan desde menos infinito hasta más 10 decibeles y luego tenemos acá a la derecha el ecualizador activas o desactivas desde aquí el ecualizador tenemos frecuencias medias con realces y cortes de 10 decibeles respectivamente tenemos las bajas frecuencias y las altas y un filtro para limpiar el rango de bajas frecuencias para que no entorpezca el accionar del compresor y ese rango bajo sea totalmente limpio como tonpair nos tiene acostumbrados tenemos oversampling hasta de 8x para el alias sin eliminarlo ya que utilizamos aquí emulaciones de saturación y con el mismo vamos a obtener mejor calidad en el audio obviamente contra prestación mayor consumo de recursos vas a tener que sacrificar tenemos para eliminar presets guardar presets y desde aquí accedes a la lista tenemos categorizados bajos baterías guitarras teclados orquestales sintetizadores voces y que viene por default y con las flechas te desplazas entre los distintos ajustes así de sencillo es goliad versión 2 vamos a mirar este plugin entonces en acción para ello tengo un sonido de referencia un sonido percusivo y vamos a probarlo entonces sobre un sonido de batería apago el plugin y tengo como referencia lo siguiente activo el plugin empezamos a jugar para ello Gracias por ver el video. 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 Funcional totalmente sin ninguna limitación durante 15 días y saca tus propias conclusiones. Realmente vas a obtener un cambio significativo en tus mezclas y sonidos gracias al carácter que este plugin brinda. Vale la pena probarlo. Con esto cierro. Si la información compartida en algún grado te ha sido útil te invito para que apoyes este proyecto y puedes hacerlo a través de Paypal. Recibimos tus donativos para continuar manteniendo este proyecto viento en popa. Y si no tienes como aportar económicamente pues comenta el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Y mantente aquí conectado próximamente una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos.